¡Ey! 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 Ya la fiesta ya va a comenzar Ya los invitados empiezan a llegar Pronto, pronto, pronto se arma el reventón Ya está todo bailando, hay que vacilo En la fiesta ya va a comenzar Ya los invitados empiezan a llegar Pronto, pronto, pronto se arma el reventón Ya está todo bailando, hay que vacilo Mira ya llegó la morenita Mira como baila esa güerita Como mueven ya su cinturita Es que rico dan la vueltecita Mira ya llegó la morenita Mira como baila esa güerita Como mueven ya su cinturita Es que rico dan la vueltecita ¡Ey! 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 Ya llegó la chaparrita Mira como baila esa platita Como mueven ya su cinturita Es que rico dan la vueltecita ¡Ey! 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 Y mira nada más como baila la cuerrita La cuerrita La chapa recta y la filjita Música Ahí está, ahí está Música Desde la Maritinta, Colonia Miramar, también cuenta para Club México Esto es y sigue siendo la música del Tarbellino Tropical Amistad en acción Música Para todas las chorreadas Allá para las chorreadas En el poblado de Tango, Puerto Tango Oiga Así, así Música 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 Yo quiero bailar con la chorreada 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 Donde se baila con la chorreada Vamosa bailar con la chorreada Donde se baila con la chorreada Donde se baila con la chorreada Y vamoosa bailar con la chorreada Ay chorreadita Y nos lace que sea de los cuales Casi te quiero morena Allá por potrerillos Yo quiero bailar con la chorreada 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 Todos a 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 bailar con la chorreada HACIAS HASI JERICO ESO ESO WEY SABODITOS ARRuran WEY SABODITOS ARRAN WEY SABODITOS ARRWAN WEY SABODITOS ARRAN HACIOS Vamos a bailar con la chorreada Vamos a bailar Vamos a bailar con la chorreada 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 Perro, perro, perro Vamos a bailar con la chorreada Perro, perro, perro No grites tanto que me mata Perro, perro, perro Perro, perro, perro Y llegó el sabor Vamos a bailar con la chorreada Perro, 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 perro ¿Verdad que sí, mami? ¿Verdad que sí, bambi? ¡Claro! ¡Ay, amor! Vuelven Vuelven Los rayos ¡Pero mira cómo baila la chiquita, compadre! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! El ruido El ruido El bote El bajo El bass La batería Un acordeón Son ingredientes para el sabor Daniel Domingo David Y yo La batería Un acordeón Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol Otra vez Amigos del porvenir Veracruz ¡Ándale, honorio Perlina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya por favor Veracruz! ¡Ven, ay, ay, ay! Amigos de los bajantes Veracruz ¡Ándale, pequeño! En Houston En Texas En Reynosa En Nuevo León En Miravegas ¡Ahí estamos! Soy el ritmo y el sabor ¡Claro que sí! Daniel Domingo Ángel Y yo La batería Un acordeón Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol ¡Y ahora! ¡Vamos bailando, bailando, asfalta! ¡Mira cómo limpas! ¡Yeah! ¡Andale, las, las, las! ¡Uy, uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Allá por el Emiliano Zapata! ¡Está corta, dura! ¡Vamos a bailar! ¡El barco para cruz! ¡Sabor! ¡Y las costas preciosas! ¡Vamos bailar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los rayos del sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! Seguro que sí por ahí quedó Y llega Raños Miren como caídos con vos Al moverse las palmeras Miren como caen los cocos Al moverse las palmeras Así se te caen las aguas Cuando mueven las caderas Así se te caen las aguas Cuando mueven las caderas Eres carocha, mi negra No soy carocha Eres mulata, mi negra No soy mulata Entonces que eres chiquita Soy mexicana Entonces que eres mamita Soy mexicana Miren como caen los cocos Al moverse las palmeras Miren como caen los cocos Al moverse las palmeras Así se te caen las aguas Cuando mueven las caderas Así se te caen las aguas Cuando mueven las caderas Eres carocha, mi negra No soy carocha Eres mulata, mi negra No soy mulata Entonces que eres mamita Soy mexicana Entonces que eres chiquita Soy mexicana El Barbie El Barbie Vuelve Desde Miravegas, Veracruz Rayos del Sol ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro de la cortadura? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! Vamos, Veracruz ¡Anda, guachín! ¡Por el sabor, Johnny! ¡Por el sabor, Johnny! ¡Por el sabor, Johnny! ¡Por el sabor, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Cuidado, compadre! Y para todos los canteadores Mira, ver, ver, tú ¡El saludo! ¡El saludo, amigo! Mira cómo bailan las chiquillas De eso, mira, ver, cante, Anil ¡Eso! Seguro que sí por ahí quedó ese tema ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos, Johnny! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡No te gritas tanto! ¡Ya me vas a hacer, Johnny! ¡Vamos a bailar! Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que sí la quisiera ¡No te gritas tanto! ¡Mac, qué bien! Y feliz sentencia Muy bien ¡Anden enえ! ¡Anden en te Mucha vergüenza, resultó ser sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera ¡Claro! ¡Dale amor! Y esto viene grabado, para la marca de un hombre, de un gigante AGM Record Y nos vamos hasta Matamora, como Olipas, con mi amigo Miguel Franco ¡Ándale compadito! ¡Ahora pues! ¡André Django! ¡André Django! ¡Vamos en el cruz! ¡Y ahora se va, y ahora se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Y volvemos! ¡Rayos! ¡En vivo! Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Y esto va, para Miravegas Y llega, nuevamente, el Madrid ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Arco de Tire! ¡Marí para la reforma también la paz! Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Amigos de otro simple maracruz ¡Ándale, ingeniero! ¡Ándale, ingeniero! ¡Qué buen sabor! ¡Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡H visío, a mí, a mí, a mí Pero mira ¡Cómo se mueve la chiquilla, guión! ¡Vámonos ahí! ¡A mí, a mí! ¡Salte con otros! ¡Tiene que ya quagarte! ¡Ha lloquita H ofult altijd ¡Suscríbete! 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 ¡Ponel a suar! ¡Agrado para toda la raza! ¡Aca en la compañía! ¡Sup! 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 ¡Ayayatendri! ¡Uh! ¡A ver! ¡Que les escuche ya su abrazo! ¡Agrado para toda la raza! ¡Agrado para toda la raza! ¡Por ahí en Estados Unidos! ¡Luis! ¡Golos! ¡Con este briquito,�irse con este briquito! ¡Podrás bailar! ¡Dos o tres pasitos! ¡Dos o tres pasitos! ¡Para gozar! ¡Con este briquito! ¡Con este briquito! ¡Po drás bailar! ¡Dos o tres pasitos! ¡Dos o tres pasitos! ¡Dos o tres pasitos! Y en toda la región Veracruzana ¡Se escucha bonito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Claro! ¡Y seguimos bailando! ¡Bienso brazo! ¡Háblele por toda la raza! ¡Siga bailando! Se me rompió la camisa Porque la cocina es prisa Se me rompió la camisa Porque la cocina es prisa No tenía para ir al baile Yo no me quería quemar No tenía para ir al baile Yo no me quería quemar ¿Qué te pasó papacito? Me dijo mi bailadora ¿Qué te pasó papacito? ¿Por qué te pasó el favor? Me decía que en mis brazos Yo te voy a ubicar Bailando muy pegadito Casi ni se va a notar Se me rompió y no sé qué hacer Con mi camisa rota otra vez Se me rompió y no tengo ya Una moneda para comprar Se me rompió y no sé qué hacer Con mi camisa rota otra vez Se me rompió y no tengo ya Ni una moneda para comprar Se me rompió la camisa Porque la cocina es prisa Se me rompió la camisa Porque la cocina es prisa No tenía para ir al baile Yo no me quería quedar No tenía para ir al baile Yo no me quería quedar ¿Qué te pasó papacito? Me dijo mi bailadora ¿Qué te pasó papacito? ¿Por qué te pasó el favor? Me te cae en mis brazos Yo te voy a ubicar Bailando muy pegadito Casi ni se va a notar Se me rompió y no sé qué hacer Con mi camisa rota otra vez Se me rompió y no tengo ya Ni una moneda para comprar Se me rompió y no sé qué hacer Con mi camisa rota otra vez Se me rompió y no tengo ya Ni una moneda para comprar Salón 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 Padre con toda la casa Que anda bailando Bien, prejuicios Ahora, ahora, ahora En esta noche Noche de cumbia Noche de alegría Noche de visión Gracias a Producciones AGM Con su fin y su aniversario Sus amigos los auriculeros La música Que se siente Siga mirando Todo, 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 todo Y esto viene para la marca de discos AGM Records Tampico, Tamaulipas ¡Claro que sí! Hoy no más, hoy no más el sabor ¡Uuuh! ¡Riva! ¡Así! ¡Venga, rica, papá! ¡Hoy no más! Me salto a mi tierra linda Desde la cuna del pandango El orgullo de mi pueblo El origen del guapango El parque que está en el centro El desiderio pavón Donde nacen los amores De toda la población Donde nacen los amores De toda la población La riqueza de mi pueblo Se extiende por todo el mundo El petróleo descubrieron A principios de este siglo Y se tiene muy presente Por toda esta la región El malecón y su puente Lugares de distracción Te canto a mi pueblo Panuco Te canto a mi pueblo Panuco Me nace del alma La canción La canción del pueblo Panuco ¿Y cómo voy a olvidar A mi pueblo, querido? ¡Vayan pánico! ¡Súbilo que sí! ¡Para todos los ocultores! ¡Uy! La torre de San Esteban Que le pasa a dos urqueras Sobresale muy agrosa Las cumbres de la arboleda La colonia de Ortimera Es la que nombró primero La reciente construida ¿Cómo? Del fomento azucarero La reciente construida ¿Cómo? Del fomento azucarero Con su colonia Florida Y sus locales de independencia También la de electricistas Surita y la Buena Vista En su progreso tenemos Escuelas de bachilleros Secundarias y primarias Resulta y Marcelo Ordóñez Secundarias y primarias Resulta y Marcelo Ordóñez Te canto a mi pueblo Panucó Te canto a mi pueblo Panucó Me nace el alma La canción La canción del pueblo Panucó Panucó Veracruz Panucó Veracruz Y ahí está Nuevamente el saborcito Y como no podía contar Ya os contamos con el Té Y no podía contar Pues la plaza La concordia Y por supuesto Un saludo Por el doctor En el espante Paz ¡Uh, uy! ¡Seguro que sí! ¡Vamos, vaina, que malo que sí! ¡Vaya por la pumbaza! ¡Voy el sabor! ¡Uy! ¡Qué saborcito, compadre! ¡Qué sabor! ¡Aquí, compadre! ¡Dime! ¡Dime! ¡Escucho! ¡Acá nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Vamos! 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 ¡Esta es la de los temas del señor Jocino Díaz! ¡El poro! ¡Vamos! 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 Y empecé cariño Por eso le digo ahora que no voy a sufrir por ella Yo ya me cansé de sufrir Y ahora quiero ya ser feliz Ya no voy a llorar por ti Que te vaya bien Que te vaya bien mi amor, que seas muy feliz por siempre Lo hiciste tú conmigo que no te lo haga nadie Porque sufrirás y sentirás lo que yo sentía Ibas a llorar y recordar lo que tú me hacías Y por eso, que te vaya bien chiquita Y no vuelvas jamás Por eso les digo ahora que ya no voy a sufrir por ella Yo ya me cansé de sufrir y ahora quiero ya ser feliz Ya no voy a llorar por ti, que te vaya bien Que te vaya bien mi amor, que seas muy feliz por siempre Lo hiciste tú conmigo que no te lo haga nadie Porque sufrirás y sentirás lo que yo sentía Ibas a llorar y recordar lo que tú me hacías Y ahí está, el saborcito en el teclado Armasito Gloria Con el sabor Claro, 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 señor En la pura jadegua, compañeros Oye nomás Allá por ahí Oye, 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 oye Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Como jadega, compañeros Como jadega, oye, oye nomás Es sabor Es sabor Es sabor Que huevo Me caleo, me caleo Bien, bien, bien Claro que sí Estuvimos allí En esta noche con todos ustedes Vamos a despedirnos Si no antes Despediendo a cada uno Los íntegramos La sorpresa musical El regalo En la batería Estuvo Mi compadre por ahí Fernando Juárez Por ti, valeo, compadre Y en las tomadoras Dueño y representante del grupo regalo Manuel Trejo Empresario En el beige electrónico Coros Francisco González El Rorro Asustame La guitarrita, como siempre El Mascarita Charly Carlos Juárez Y después Me detuvo, papá ¿Y dónde quedó la cartera? ¿Y dónde quedó la cartera? ¿Y dónde quedó la cartera? Y ella se despide ¡A fin! Gracias, muchos besos por haber estado esta noche con nosotros Acompañándonos Esperamos que no sea la última vez Y Adiós Y que Dios los bendiga ¡Chao! Claro que sí Un servidor Según la voz De animación Heriberto El amor Esperes No le dice adiós Si no está pronto Y ahora El hombre grande Del teclado Y del acordeón Gavarelli Armandito Gloria El tejano Loco ¡Fuero! 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 ¡Fuero, compañero, compañero! ¡Fuero! ¡Fuero! ¿Sabor, de huevo? ¡Y hasta aquí! La sorpresa musical ¡Regalo!